Buenas amigos, el vídeo de hoy va a ser algo diferente a lo que vengo haciendo en el canal, pero tiene una idea clara. Va a ser aclarar un concepto que realmente no es que sea erróneo en sí, sino que más bien está siendo mal interpretado. En consecuencia, lo que sucede es una mala aplicación de una ley o unas observaciones o unos estudios que a su vez, y todo se ha dicho, fue un grandísimo trabajo en forma de artículo científico que se realizó hace muchos años y del que ahora hablaremos. Pero que, por simplificar, pues la gente termina diciendo que hay que tener 10 miligramos litro de nitrato y un miligramos litro de fosfato en nuestros acuarios. Haciendo esto, se supone que vamos a evitar las algas y siendo esto en parte verdad, pero no es exacto. Y como lo dicen o la gente lo interpreta o entiende, pues en la mayoría de los casos lleva a error. El artículo, publicado en 1934, no dice, y lo dejaré en un link para su consulta, que creo que si os gusta la investigación bibliográfica como ahí, pues merece la pena leerlo, tenerlo, revisarlo y así mismo como yo he hecho, pues que cada cual obtenga sus propias conclusiones. Pero en su lectura, si alguien espera encontrar que dicho artículo, que en algún sitio va a poner literalmente que si en el acuario de tu casa tienes una relación o una cantidad de nitrato de 10 a 1 miligramos litro con el fosfato, ni de lejos. Es más, lo que sí pone literalmente es que las concentraciones las expresan en miligramos de átomos o milimoles litro. Como sugiere otro investigador de la época, como es Cooper, un año antes, en 1933. Y, en este caso, Redfield, muy correctamente, lo cita y se lo reconoce en su trabajo. Siendo este último Cooper el que observó en el canal inglés un ratio nitrato-fosfato de 10 a 1, pero no en miligramos litro, que es lo que a nosotros nos... las medidas que solemos tener en nuestros acuarios, sino miligramos de átomo, que sería un equivalente, y lo cito conforme lo ponen ellos en el artículo original, de 2 miligramos de nitrato de nitrógeno frente a un miligramo de pentáóxido de difósforo u óxido de fósforo. Confirmando, asimismo a su vez, otro estudio previo de Harvey en 1928. El artículo es un grandísimo trabajo en el que evalúan en diferentes puntos del océano la composición o las relaciones entre carbono, nitrato, fosfato, oxígeno y otros elementos, viendo su biodisponibilidad a diferentes profundidades. Y, de algún modo, con esto hacen un estudio o siembran la base de futuros estudios de cómo esto va a afectar al plato marino que requiere de estos elementos para su correcta proliferación. Con todo esto, como base, y sobre todo gracias a múltiples y posteriores estudios, se llevó a la famosa relación de Redfield en reconocimiento a su trabajo. Y aquí tenemos el primer error, porque la propia palabra lo indica. Relación o entendido en este caso como el ratio, que son proporciones y no cantidades exactas. Es decir, es igualmente adecuado utilizar 10 a 1 miligramos litros o partes por millón de nitrato respecto a fosfato que utilizar 5 frente a 0,5. Es decir, lo adecuado es mantener ese ratio de 10 veces más nitrato que fosfato. Para profundizar en esta explicación, que es lo importante del vídeo, os voy a dejar además otro link de un vídeo de Alejandro, de Acuario Plan, que lo define a la perfección y con el que estoy totalmente de acuerdo en su explicación previa. Bueno, dicho todo esto, y tras esta gran introducción que os he metido hoy y os pido disculpas, pues conceptos que me gustaría aclarar. ¿Es necesario en todos los acuarios tener este ratio 10 a 1? Pues primer error serio, no es necesario. Y lo repito, no es necesario. Incluso en muchos acuarios puede ser perjudicial. Y os voy a poner dos ejemplos para lo que lo veáis. Ejemplo 1. Típico acuario que no tienes una sola planta, poca iluminación, como puede ser un acuario tipo Malawi o Tanganyika o el de peces golfis, que la decoración básica son piedras y arena. Lo ideal en este caso es tener casi cero o niveles muy bajos tanto de nitrato como de fosfato. ¿Y por qué digo esto? Porque si tenemos nitrato y fosfato, pero ninguna planta lo va a consumir, por muy ideal o perfecta que tengamos esta proporción, al final los únicos organismos que van a utilizar esa fuente de nitrato y fosfato van a ser las propias algas. Además, también he dicho poca iluminación, porque imagina que tenemos una pantalla KDL, tubos fluorescentes o la luz directa del sol en nuestro acuario. Pues estas algas son fotosintéticas y al darles exceso de luz, les estamos dando el caldo de cultivo perfecto para su proliferación, que es luz más los nutrientes. Incluso si tenemos el famoso ratio de 10 a 1, porque los únicos organismos capaces de aprovechar en estas condiciones los elementos y de proliferar van a ser las propias algas. Otro ejemplo, un acuario en esta ocasión plantado pero de bajos requerimientos, con sus anubias, criptocorines, musgos, etc. Es decir, plantas muy sencillas y resistentes que requieren de poca luminosidad y nutrientes para crecer. En este caso no necesitaremos tampoco mantener estas proporciones. Sencillamente, con los cambios de agua adecuados, una vez por semana, en los que ya estamos aportando micronutrientes al acuario y con controlar la iluminación, pues el acuario por sí mismo, por la poca descomposición de los restos de plantas, la descomposición de los restos de comida y la propia actividad metabólica de los peces, ya va a generar y seguramente va a generar en exceso tanto nitrato como fosfato, que a su vez es de lo que las plantas van a consumir. En este caso nos va a dar igual tener un ratio de 5, 10 o de 20 veces. Evidentemente, si el ratio aquí es de 10 veces, pues la salga lo va a tener más complicado que si el ratio es de 20 veces. Pero por eso digo que con cambios frecuentes de agua para contrarrestar los excesos de nutrientes y uso de luz moderado o adecuado al tipo de acuario, no debemos por qué tener ningún problema. Como mucho, en este tipo de acuario nos tenemos que preocupar de abonar algo de potasio de vez en cuando y ya está. No complicamos la vida con abonados y más elementos, que lo único que vamos a conseguir es meter nutrientes que si las plantas no lo van a consumir, vamos a estar generando un desequilibrio que nos va a generar un problema en forma de algas. Ejemplo práctico y basado en mi propia experiencia. Yo antes de comenzar con el acuario plantado de 240 litros, lo tuve un año en bajos requerimientos. Con las plantas, como he dicho antes, anubias, criptocorines, helechos y musgos. Y en este caso tenía como fuente de iluminación unas tiras de LED que tenía exactamente, pero exactamente seis veces menos luz que tengo ahora mismo en el acuario de altos requerimientos. Pues en todo un año solo tuve problemas de algas verdes en el cristal una vez. Y fue por mi culpa. Llegó el verano, me descuidé con los cambios de agua. La temperatura además es un factor que también va en nuestra contra porque a mayor temperatura actúa de catalizador de las reacciones y aumenta la probabilidad de que esto suceda y se acumuló mucho nitrato debido a la temperatura y a la falta de cambios de agua. Consecuencia. Explosión de alga a punto verde en el cristal. Solución. Rascar los cristales un par de veces, cambios de agua cada dos días durante una semana y en pocos días el acuario volvió a retomar su equilibrio. Que repito, en este caso fue totalmente por mi culpa. Otro ejemplo claro de esto. ¿Dónde va a aplicar realmente esta ley o relación de redfield? Pues fundamentalmente va a aplicar en los acuarios marinos y también en aquellos acuarios plantados de alto requerimiento. Donde en este último caso lo importante es mantener la proporción de nutrientes para favorecer el crecimiento óptimo de las plantas. Que en este caso son las que al estar metabólicamente sanas y creciendo adecuadamente van a ser la competencia natural de las propias algas impidiendo su correcto crecimiento o desarrollo. Al tener un acuario plantado lo primero. Estamos metiendo muchísimo carbono en forma de CO2. Tenemos mucha iluminación. Y por ello aquí sí que es importante tratar de mantener esta relación. Que aunque se dice la ley de redfield, pero realmente hay muchos más estudios postiores para llegar a esa conclusión y repito, cumplirlo, aún así no nos va a garantizar algas cero. No olvidar que es siempre un sistema vivo con agua, con corrientes de agua, con mucho abonado o nutrientes y en este caso los acuarios plantados. O sea que el que diga algas cero miente. Otra cosa es que las tengamos controladas. Y por lo mucho que crecen las plantas mantenemos el sistema en equilibrio y bajo control. Asimismo las plantas, dadas su alta tasa de crecimiento, en este tipo de acuarios las vamos podando, replantando, limpiando y tenemos siempre las hojas sanas y libres de algas. La prueba de lo que digo, pues si os fijáis en aquellas hojas de plantas de crecimiento más lento, pues como pueden ser las anubias o este tipo de plantas, pues en un entorno con alta iluminación y nutrientes, al final estas hojas llevan meses, incluso años en el acuario y la misma hoja termina por tener alga. Ya digo que es algo totalmente natural, puesto que tenemos muchísima iluminación y nutrientes en el medio y cualquier pequeño desequilibrio lo van a aprovechar las algas y siempre van a estar ahí. Son organismos oportunistas. Importante para mantener el equilibrio y no complicando la vida y así para producir la menor medida posible estos desequilibrios, pues estudiar el comportamiento de nuestro acuario, tener clara la tasa de consumo y o producción de nitrato y fosfato por parte de nuestro sistema. ¿Por qué digo esto? Porque un caso que me pasó a mí al principio, las plantas estaban empezando a desarrollarse, crecieron despacito, yo medía los test en nitrato y me daba 5 partes por millón o miligramos litro. De manera natural lo producía el propio acuario, debido al volumen de peces que yo tengo. Pues dos opciones encontré. Podía añadir 0,5 de fosfato y equilibrar y ya tengo mis 10 veces más de nitrato que de fosfato o añadir 5 de nitrato para llegar a 10 y añadir 1 de fosfato. Si os dais cuenta, en ambos casos es lo mismo, pero es más sencillo solamente añadir lo que falta de fosfato que añadir ambas cosas. Así que solo añadir 0,5 de fosfato. ¿Por qué? Porque como las plantas no estaban consumiendo totalmente al principio, pues había un exceso. Y si aún así ya, considerando esto, tuve problemas de algas, pues más hubiera tenido si hubiera tenido que si hubiera tenido 10 a 1, que con 5 a 0,5. ¿Por qué? Porque el ratio es el mismo, siguen siendo 10 veces, pero si las plantas no lo consumen todo, las algas sí lo van a consumir. Y a más sustancias que nos queden en el medio, pues más probabilidad para que las algas proliferen más a gusto. A día de hoy, pues tras dos años con este proyecto y a un acuario muy maduro, pues tengo el acuario a 2 de nitrato y 0,2 de fosfato. Como veis, mantengo esa relación de 10 veces porque es lo que consume diariamente, pero sin que se me quede nunca a 0, ni de nitrato ni de fosfato. Y el acuario está perfectamente. Queda siempre algo de alga punto verde, pero para eso tenemos nuestros autocintrus, nuestras gambitas, nuestros caracoles, para ayudarnos a mantener ese equilibrio y a la vez darle alegría y vida al acuario. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Sé que es algo diferente y mi idea es que por muy lioso que parezca, pues os ayuda a aclarar conceptos y que os llevéis una visión general de esto que tantos hablan de la ley de relación de Redfield. Que tengáis claro que no aplica siempre y que hay cosas más importantes antes que todo esto, como los cambios de agua, un correcto mantenimiento de la cuadra antes de llegar a todo esto. Y que realmente este tema da no solo para un vídeo, sino que da para hacer un documental, porque muchas cosas solo las he tocado de pasada, pero creo que es mejor así. Así que un poco la idea del vídeo es aclarar o clarificar algunos conceptos antes de empezar a hablar del abonado del acuario. Y para finalizar, quien tenga cualquier duda o pregunta, solo tenéis que escribirme un correo o dejar un comentario y podemos ver caso a caso que es lo más adecuado. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues compartidlo, porque además este vídeo me parece que es más importante de lo que a simple vista pueda parecer. Dejar vuestro like, suscribirse y quien no lo esté, y sobre todo espero que os sirva de ayuda y me despido aquí, os mando un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.